Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti, cuantas veces quería, y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti, cuantas veces quería, y te besaba fingiéndote querer Olvídala amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Gracias 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 Gracias